a ver a ver si la dan ya si venga hay que el fuga a ver a ver a ver oh un frango un frango la tienes a ver a ver a ver a ver me lo pudo me lo pudo pero venga uff que las truncas me lo veo me lo veo me lo das de repente laamily la gut la gut la gut mira no me gana es un triplete triplete bueno bueno salió